Vamos a ver lo que puede hacer, con qué aventura te va a sorprender, es solo un niño normal, él es Louie, 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 siempre Louie, Louie, es tan gracioso y amable, feliz, adorable, tu amigo Louie, viviendo con Louie. El niño enmascarado por un campo minado, había un potencial de humillaciones incontenibles por todos lados, el truco consistía en mantenerse alejado de todas las actividades extracurriculares que se organizaban como el club de apreciación a la ópera. La ópera es para inútiles siendo ustedes tontos inútiles, tontos inútiles, tontos inútiles, ja 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 ja. ¿El club de geología? Claras y caballeros, les presento una carbonita de titanio. Y yo les presento varias carbonitas de inutilianos. Y la más ridícula de todas las actividades extraaula, la porra de varones. Dame uno, dame dos. Los porristas varones son un montón de perdedores. Pero después de que uno se las arreglaba para evadir todas esas actividades, inevitablemente se quedaba sin nada que hacer. No tienen nada que hacer. No, tenemos demasiado que hacer. Oh, lo dudo. Síganme. Es tu oportunidad de hacerlo. No, no es así. ¿Comedia musical? Este año estamos haciendo los piratas de Pensanz. Y todavía no tenemos quién interpretará al rey de los piratas. Bien, ya basta, niños. ¿Quién va primero? Lo siento, me encantaría. Pero ya me inscribí para nada sincronizado. Sí, y yo estoy, bueno, en la porra de varones. ¿Y qué dices tú, Louis Anderson? Se me hace tarde para... ajedrez. ¿El club de ajedrez? ¿En serio? Sí existe ese club de ajedrez, ¿verdad? Por supuesto. Niños, les presento a Louis Anderson. Aficionado. Principiante. Novato. Diviértete, mi pequeño ajedrecista. La ventana es tu mejor opción. ¿Qué quieres decir? Escapaste de la audición diciendo que estabas en el club de ajedrez. Vaya, cuántos estereotipos para entrar en esto. Muy cierto, pero tú eres el tercer niño que trae aquí la directora. Los dos primeros saltaron por la ventana. Estamos en el segundo piso. Podrías quedarte y aprender a jugar. Romperme una pierna o aprender a jugar ajedrez. Decisión, decisión. Ay, qué importa. Esto puede ser menos doloroso. Hola, soy Melvin Uno. Yo también me llamo Melvin. Y mi nombre es... Oye, yo te conozco. Eres Franklin, ¿no es cierto? Sí, pero todos me llaman Melvin. Entonces, Louis, ¿quieres jugar? Sí. ¿Conocen el ocho loco? Eres divertido, Louis. Puedo llamarte Melvin. No. Haz una cosa. Melvin y Melvin están jugando ahora. ¿Por qué no los observas? Brillante idea. Para que lo sepas, Melvin ha derrotado a Melvin 26 veces. Y Melvin ha derrotado a Melvin 25 veces. Así que este es un juego importante. Louis. Louis. Oh, el suspenso. La tensión. Nunca he visto nada más emocionante. Ay, Louis. Todavía no entiendes el juego. Posiblemente no. Pero me parece que si mueve al tipo del caballo, este juego se terminaría. Y podríamos irnos todos a casa. ¿Quién se cree que es este niño? Louis, tienes que aprender cómo es este juego antes de opinar. ¡Mate, mate! No puedo creerlo. Louis, tenía razón. Caballo a reina cuatro. No reconoces la... Jugada siberiana. ¿Qué fue algo que yo dije? Así empezó mi carrera de ajedrecista. Peón, torre, el tipo del caballo, terciopelo negro, el hombre de la mancha. Caballo, es un caballo. ¿Por qué no puedes recordarlo? ¡Me vas a volver loco! El tipo alargado. ¿Cómo? ¿Carefil? Es un alfil. Un alfil. Es muy fácil. Lo estás haciendo a propósito. No sabía cómo se llamaban las piezas. Pero de algún modo, instintivamente, sabía exactamente cómo debía moverlas. Por primera vez en la vida descubrí en mí un don natural. Jaque. ¿Quieres decir jaque matré? No sé cómo se dice. La reversa romana es un genio. Es brillante. ¡Está loco! Louis. ¿Qué estás haciendo? Sal, toma, pimienta, tres. Es cierto. ¿Cómo no lo había visto? ¿Conoces a Melvin, Louis? ¿Por qué dices eso? Solo una corazonada. ¡Hola, Louis! Oh, eso no es bueno, Louis. Los Melvin juegan ajedrez. ¿Y sabes lo que le pasa a los jugadores de ajedrez? ¿Qué? Los molestan, humillan y atacan. Por favor, eso es un cliché. ¿Tú crees? Volteen, es el rey. Anda, eres el rey. Ya sabes, tú eres el rey. Tú eres el rey. Ay, cómo detesto tener razón todo el tiempo. Jaque mate. Es sorprendente. Jaque mate. Asombroso. Jaque mate. Podría ser tan impresionante como el número uno. No te atrevas a decir algo así. Es una blasfemia. Ensucias el nombre del número uno. ¿Creen que soy tan bueno como Jackie Gleason? No, se refiere a otro número uno. Y tú no eres tan bueno como él. ¿Quién es este monstruo? Cuéntale la historia, Melvin. Dicen que es el mejor jugador de ajedrez que haya existido. Apareció de pronto. Nadie sabía su nombre. Lo llamaban. El ajedrecista enmascarado. Qué bárbaros. Te vieron pasar horas buscándole ese nombre. Era el año de 1919. El ajedrecista enmascarado entró al notoriamente competitivo escenario de ajedrez en Wisconsin. Con el más largo récord de juegos ganados en la historia del estado de Wisconsin. Conquisto Kenosha, Oshkosh, Chipewa. Y entonces en un frío día de julio después de humillar a fondo al campeón de ajedrez de Forge H. En un juego de 12 segundos. El ajedrecista enmascarado desapareció. Melvin, luce. Vaya, ¿qué le sucedió? Nadie lo sabe. Colgó su máscara. Y nadie supo quién era en realidad. ¿Y ustedes creen que yo juego como él? Luis, creo que hasta podría ser mejor. ¡Herejía! No quiero oír eso. Yo tampoco. Eso es lo más lindo que ninguna ajedrecista me haya dicho. Y por eso te inscribí en el torneo de ajedrez de Sidernol. ¿Me inscribiste en dónde? Las rondas empiezan mañana. Por favor, dime que ese es un evento pequeño del que nadie sabe y al que nadie asiste. No, es muy grande. Es enorme. La gente viene de todo el estado para verlo. Todos tus conocidos estarán ahí. Vaya, me muero por estar ahí. ¿Un tablero de ajedrez? ¿Sabes jugar? Pues sí. Esta semana derrotea los tres Melvins. Pero necesito practicar para el torneo. Ya veo. Bueno, creo que hay un tablero en el ático. Corre y diviértete con tus amigos imaginarios. ¿Los Melvins? ¡Ah, qué bien! ¡Vamos, Melvins! ¡Vengan! ¡Vamos a divertirnos! ¡Es tan lindo! Hola, Andy. ¿Cómo estuvo el día? Sí, sí, bien. Sucedió algo extraño el día de hoy. ¡Aquí vamos! Louie llegó con tres amigos imaginarios. Y me preguntó por un tablero de ajedrez. ¿Qué? Es extraño, ¿no? Louie nunca había tenido amigos imaginarios hasta ahora. ¿Qué importa eso? ¿Qué le dijiste del tablero de ajedrez? Le dije que buscara en el ático. Ahí es donde está el tuyo. ¿Le dijiste qué? ¡Ay! ¡Oh, qué bien! Sea lo que sea, no toques ese tablero. ¡Oh, te va a dar un infarto! Estaba buscando tu ajedrez. ¿Estás loco? ¿Quieres arruinar tu vida? Ah, no. No puedes jugar ajedrez. Te ridiculizarán. ¿No lo entiendes? La gente se burla de los que juegan ajedrez. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo mismo me río de ellos. Los he visto. En la televisión, en los parques. Montones de grandes cerebros con cuellos de pajaritas, cegatones con voces chillonas. Son blancos ambulantes. Pero si yo solo quiero jugar. No, ni siquiera lo digas. Estás muerto. Mientras más bueno eres, más se burlan de ti. Oye, pensándolo bien, tal vez tengas razón. Nadie les habla a los Melvins, excepto todos los Melvins. Oh, ¿tienes amigos de nombre Melvin? No, está pasando otra vez. Tienes que detener esta locura. No juegues ajedrez, hijo. Arruinarás tu vida. Ay, pero qué dramático. ¿Por qué no aprendes un juego más interesante como el póker? Sí, justo lo que necesito. Tres amigos imaginarios y el hábito de jugar. ¿Qué? ¿Te estás volviendo loca? Él tiene interés. Deberías animarlo. ¿Animarlo? Lo que quiero es protegerlo. ¿Protegerlo? ¿De qué? De y te. ¿Ah? Dolor y tormento. Ay, ya Andy, se trata de un juego. Claro que sí. Y la lepra es solo una comezón. Déjame contarte una historia sobre ese juego. Una pequeña historia que le sucedió a un agradable tipo llamado Andy. Todo empezó cuando tenía más o menos la edad de Louie. ¿Qué estás haciendo, ajedrecista llorón? Y continuó así en la preparatoria. Pero si es el ajedrecista estúpido. Y luego en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es esto? ¿Ich bin rinches, campo? ¡Libertad! Bueno, tal vez se embellece un poco la última parte, pero fue todo un terrible precio que tuve que pagar por disfrutar el juego del ajedrez. Andy, el que se hayan burlado de ti no significa que también lo harán de Louie. ¿Estás bromeando? ¡Esto es exactamente lo que harán! Estoy evitando al chico muchos dolores de cabeza. De y te, querida. De y te. Le estás evitando que sea bueno en algo. Tal vez tengas razón. Mi hijo no es como yo. No tengo que preocuparme tanto. ¡Sí, señores! ¡Hagan sus apuestas! ¿Qué estás haciendo, Louie? Empezando mi carrera como tallador en Las Vegas. ¡Ay! Es más difícil de lo que parece. Louie, si quieres jugar ajedrez, debes jugar ajedrez. ¿Por qué? ¿Quieres que se burlen de mí? Tu padre tiene algunos recuerdos dolorosos con respecto al ajedrez, pero eso no significa que tú vayas a tener la misma experiencia. Aceptémoslo. Tu padre es un poco... diferente. Yo diría que todos se reirán de mí cuando juegue ajedrez. No lo harán. El ajedrez es un juego muy difícil y yo conozco a los niños. Admiran las habilidades intelectuales. ¡Oye, deja eso! ¡Dame! Ese es mi alfil, mi peón. Ese es mi torre. Nada más tengo dos de cada uno. ¡No! Intenta jugar tu estúpido juego ahora, novato. ¡No hay peones! Déjame arreglar esas piezas de ajedrez. No soportará la intensidad del sol, pero supongo que eso es lo que esperas, ¿no? Yo te enseñaré. La próxima vez juega algo del país, como damas chinas. Espero que mi nombre no esté en la lista. ¿No? ¡Ey, Louie! ¿Qué estás haciendo? ¿Apuntándote en la lista de perdedores? No, estaba apuntando los nombres de todos esos ajedrecistas para reírme de ellos. ¡Oh, qué buena idea! Haz una copia para mí y envíamela con mi chica. ¿Quieres, amigo? ¡Ay, qué humillación! Todo viene hacia mí. ¡Mamá! Podría ser. Llegó el gran momento del año. Bienvenido a Wisconsin al mundialmente famoso torneo de ajedrez de Cedar Nose. ¿Dónde está, Louie? Tal vez decidió no venir. Ajedrezista enmascarado. Parece que alguien quiso tomar el lugar de una leyenda y quién sabe si lo logre. ¡Jaquemate! ¡Oh, tal parece que el niño enmascarado ha cobrado su primera víctima! Hola, me llamo Mitchell. ¿Quién eres, enmascarado? ¡Jaquemate! ¡Oh, alguien más acaba de perder con el niño enmascarado! ¿Quién es? Es el niño ajedrezista enmascarado. Dicen que es muy bueno. Oiga, ¿no les recuerda a alguien? ¿A Batman? No. ¿A Tobel de la pequeña Lulu? Vamos, tengo una idea. ¿La reversa romana? Solo he visto a dos personas hacer la jugada. ¡Jaquemate! Perdóname, Melvin. ¡Louie, eres tú! ¡Shh! No descubras mi disfraz. Damas y caballeros, una noticia especial sobre ajedrez. El torneo de ajedrez de Cedar Nose se ha visto trastornado por la presencia del niño enmascarado. Hasta ahora, el niño enmascarado ha dominado por completo la competencia. Derrotando a varios de los favoritos, los conocedores afirman que podría ser mejor que el original ajedrezista enmascarado. ¡Oh, Dios! ¿Un ajedrezista que usa máscara? ¿De qué está hablando? Solo hay un ajedrezista enmascarado. ¿Te refieres al enmascarado que temía mostrar su cara? ¿Al ajedrezista enmascarado? Hace tiempo desapareció. No desapareció. Ahora volvió. ¿A dónde vas, Andy? Tengo que ir a ese torneo. Ay, Andy. ¿Vas al torneo a decirle a ese pobre niño enmascarado que no tiene por qué usar una máscara? ¿Qué estás diciendo? Voy a patear un trasero enmascarado. ¡Ajedrezista lloró! ¡Abre tanto! ¡Chicampú! ¡Ah! ¡Libertad! ¡Oye! ¿Qué dijo? ¡Hacke mate! ¡Vaya! Ese niño enmascarado es una máquina de dar hacke mate. Niños y niñas cuiden sus reyes. Él ha venido por ellos. ¿Acaso te volviste loca? No, no lo creo. ¡Miren! El niño enmascarado, Louie. ¿Lo ven? El niño enmascarado, Louie. ¿Entienden? No puede ser, Jenny. Aún así, no creo que sea él. El niño enmascarado solicita una rosquilla. Dos, dos, dos. Quiero decir tres. Tenías razón. Es él. ¡Facke mate! Oigan, ya está todo listo. La puerta está cerrada. Las luces apagadas. Todos en silencio. Tomen sus sombreros y digan adiós. Eso fue todo, amigos. El ganador del torneo de ajedrez de este año en Cedar Null es el niño enmascarado. El niño enmascarado dice que muchas gracias, que es un honor. Me pregunto si se irá a quitar la máscara. No puedo creerlo. Es él. El enmascarado ajedrecista. Damas y caballeros, después de 40 largos años, el ajedrecista enmascarado ha abandonado su retiro para retar al niño enmascarado. ¿Aceptas? No. El niño enmascarado desea saber qué pasa con las rosquillas. El niño enmascarado decidió aceptar el reto. En todos los grandes encuentros de este deporte, nunca ha habido uno tan emocionante como este. El niño enmascarado contra el legendario ajedrecista enmascarado. Así es, amigos. El ajedrecista hace su primera jugada. Saca su peón y el niño enmascarado responde con un movimiento de su propio peón. Un peón a la izquierda, un alfil a la derecha. El rey se cubre con la reina. De nuevo el alfil. Un peón, otro caballo. Una torre a la izquierda. Que alguien traiga agua. Esto se está poniendo muy caliente. ¡Ey! ¿Y yo qué? ¡Bien hecho, niño enmascarado! ¡Vamos! El niño enmascarado responde con una torre en el centro. Amigos, este es el mejor juego de ajedrez que he visto en años. Anticipan cada una de las jugadas. Casi parece que fueran parientes. ¡Bien hecho, niño enmascarado! ¡Muy bien! ¡Quítense las máscaras, cobardes llorones! ¡Muéstrenos quiénes son! ¡Quítense las! ¡Quítense las! ¡Envuélvanme todo para llevar! Parece que tenemos un empate. ¡Quítense las! Finalmente había encontrado a un oponente y no había manera de derrotar a la leyenda. Y no iba a ganar este juego, pero tal vez podría ganar otro. ¡Miren! ¡Se los dije, es Louie! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Louie era el jugador! ¡Le gusta el ajedrez! ¡Inútil! ¡Sólo a los perdedores les gusta el ajedrez! ¡Sólo era una retórica forma de hablar! ¡Hijo! ¡Eres mi inspiración! ¡Papá, eres tú! ¡Claro que sí! ¡Soy yo en persona! ¡Me gusta el ajedrez! ¡Y no me importa que lo sepan! Además, estaba empezando a sospechar del niño enmascarado. ¡Declaro que este juego fue un empate! ¡Empatados en el primer lugar, los dos enmascarados! ¡No! ¡No! ¡Él es Louie Anderson! ¡Y él es Andy Anderson! ¡Y no le importa que lo sepan! ¡Así es, hijo! ¿No les parece un final increíble? ¿Qué tal un fuerte aplauso para los nuevos campeones? ¡Mil caliente es ajedrecista! ¡Así es! ¡Arregla las piezas! Resultó que al quitarme la máscara, desaté una reacción en cadena entre mis amigos. Todos comprendimos que hay que hacer las cosas que a uno le gustan y que no hay que preocuparse por lo que piense la gente. De vez en cuando, sin embargo, deseo haberme dejado aquella estúpida máscara. ¡Somos piratas a la mar! Encuentros cercanos del tipo Louie, que mi materia favorita era el almuerzo. Y definitivamente la que más detestaba era la clase de ciencias. El señor Lambert tenía la facultad de hacer de la astronomía algo tan fascinante como ver las grietas de la pared. Estrellas, el sol es una de tantas. Es posible que... ¡Ay, no hagas eso! ...que se mantente en otros planetas. ¿Será posible que haya vida inteligente en esta clase? Señor Grunewald, como parece que usted y el señor Anderson están tan entusiasmados con la participación en clase... ...les tengo un trabajo. ¿Una semana? ¿Qué clase de proyecto podemos desarrollar en tan solo una semana? No presiones, Grunewald. Sabes la mitad de la calificación. Debemos encontrar un tema. ¿Qué tal algo como eso? ¿Naves espaciales? ¿Y dónde vamos a encontrar las partes? Las buscaremos. Y fuimos en busca de instrumentos a mi cochera. Las herramientas de tu papá. Oye, mira esta caja nos servía de radio. Y con el telescopio haremos un radar. Con cuidado, mi padre los utilizó durante la guerra. Oye, ¿qué tal estos? ¡Tierra, Louie! ¡Tierra, Louie! ¡Llévame a tu hogar! ¡Tommy! ¿Y cuántas veces te he dicho que no deje los juguetes en el piso? Si hay algo que no soporto son los tiraderos. ¡Ah! ¡Al cienio! Oigan, ¿de qué se trata? Hola, señor. Hola, papá. Ah, eres tú, Grunewald. ¡Qué sorpresa! ¿Qué rayos están haciendo aquí? La tarea. ¿Y de cuándo acá mi cochera está considerada como lugar de tareas? Solo buscábamos algunas cosas. Ah, ¿cómo mi telescopio militar? Si no fuera por este telescopio, no estarían aquí hoy. De hecho, el mundo libre que conocemos tal vez no existiría. Bruselas, mayo 18. ¡Oh, sean la hora! Voy a verificar cómo estuvo. Me esperan para cenar. ¡Nos vemos! ¡Hora de comer! Mi pelotón estaba resguardado del otro lado del puente. Yo saqué mi telescopio de campo para verificar la situación. El grupo no era numeroso y el grupo se acercaba con rapidez. Las cosas se complicaban para el quinto batallón. El enemigo tenía intención de acorralarnos y así parecía. Quise correr, pero estábamos en pleno campo y al descubierto, las bases estaban cerradas. Sabía que nuestra gloria dependía de una buena jugada. Me coloqué sobre el montículo con el telescopio sobre un hombro y esperé el lanzamiento. Y anoté un hombrón. Al regresar a la casita, las grandes ligas sabían de mi bateo y querían que jugara con algún equipo para seguir anotando. ¿A qué quieres llegar con todo eso? El punto es que respetes mis cosas y que limpies antes de la cena. Veamos, esto va aquí y esto... Nunca voy a conectar las partes. Claro que sí. ¿Qué tienes ahí, cariño? El mundo extraterrestre. ¿Extraterrestre? Mi trasero. Granjero secuestrado por seres espaciales. Lo llevan y lo traen en un ovni y él no recuerda nada. Y de pronto, de la noche a la mañana, es una celebridad. Ah, patrañas. No son patrañas. Mira, seres espaciales someten ama de casa de 40 años y le sacan el cerebro. Eso sí lo creo, cariño. Qué gracioso. ¿Es suficientemente convincente? Si logramos que vuele, sacaremos un 10. Oye, tengo una idea. Toma, estos globos son de Tommy. ¿Y no se enojará? No, ¿por qué preguntas? Luis, mira eso. De Nicolás les hablan los marcianos del espacio exterior. Es grandioso, Grunewald. Con este proyecto vamos a tener la mejor calificación. ¡Lui! ¡Ajá, lo logré! Oh, no. Hazme un favor, dile a Luis que ya está lista la cena. Claro que voy a ir, querida. Porque lo que yo hago no tiene importancia. ¡Te atrapé! Grunewald se nos va. Luis, la cena. Luis. ¿Dónde está este chico? Luis. Oh, no. ¿Qué es eso? Cielos, lo está viendo. Me pregunto si creerá que es real. No. Sabrá que es falso. Fallamos. Solo hay una manera de averiguarlo. Terrícola, aquí estamos. Ah, no me saquen el cerebro ni me desintegren. Bien, creyó que era real. Negativo. Venimos en sonido. ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Yo soy Solvar, líder del Indacan. Venimos de un pequeño planeta que se encuentra en otra galaxia millones de años. Luz. Funciona perfectamente. Se lo ha creído. Usted ha sido elegido para ser nuestro embajador en la Tierra. ¿Se refiere a mí? Regresaremos en una semana. Avise a la humanidad. Prepárenlo. Dígales que vendrán flotillas de naves espaciales. Señores, se escogieron al perfecto líder de las multitudes. Les agradecería que posaran para una fotografía. Para el álbum familiar. No se vayan. Regresaré enseguida. Vamos. Es nuestra oportunidad. Adiós. Nos vemos la próxima semana. No se preocupen. No les fallaré. Hola. Hola. Fue fantástico. Listo. Tengo que prepararme en una semana. Tengo que causar una buena impresión. Después de todo, soy el embajador. Y esos seres espaciales volaban. Tenían cuatro ojos. No les digo que vi una nave espacial. Quiero que crean lo que yo vi. Quizás necesiten traer más pruebas. Las tengo. Recogeré las fotografías después del almuerzo. Y entonces veremos quién ríe al último. ¿Podemos cambiar el paraguas por el viejo vestido de mamá? Y cambiar esto por la mochila de papá? Esas son tonterías. Eso sería como pretender que tu mamá pudiera volar. ¿No crees, Luis? Ay, qué gracioso. Señores, lo que voy a mostrarles es cambiar el rumbo de la historia a partir de este momento. Quiero verlo. Observen a los extraterrestres. Andy. ¡Oh, Dios mío! ¡Es monstruoso! ¡Oh, es cierto! ¡Es verdad! Esperen un minuto. Esa no es la fotografía. Disculpen, ¿qué está pasando aquí? Un tipo contactó a un ovni. ¡Oh, oh! Ve el lado bueno. Al menos fue convincente. La luz era tan potente que casi derretía mi cara. Me eligieron en este planeta. Sí, yo soy Andy, embajador Anderson. Seré el mensajero de la paz. Exactamente. ¿Cómo lo logró, señor Anderson? Lo siento, pero esa es información confidencial. A propósito, ¿ya le dije que soy un héroe de guerra? Sí, dos veces. ¡Hola, amigo! ¡He aquí al experto en extraterrestres! Yo siempre lo dije. Este hombre tiene algo especial. Es mi amigo. J-E-N-S-E-N. J-E-N. Muchos no creyeron lo del ovni, pero yo sí desde el principio. No olviden que tenemos artículos exclusivos y recuerdos en la tienda extraterrestre. Querido, ¿no crees que estás aprovechando demasiado la situación? Relájate, cariño. Es el momento de los Anderson. Por un dólar lleve la fotografía edición limitada y autografiada por mí, el embajador y experto en ovni. O si lo prefieren, vean a este extraterrestre. ¡Ah, saluda al público! Llévenme a su casa. Llévenme a su casa. Soy embajador de las galaxias. ¡Qué feliz estoy! ¡Cállate ya! ¡Por favor! Muy bien, ya tenemos el cable de la nave. Todo debe estar listo para mañana. ¿Qué te parece un refrigerio? ¡Espere! ¿Qué tienen, chicos? ¡Dos extraterrestres especiales! Esto es genial. ¿No crees que este asunto de los extraterrestres ya ha llegado demasiado lejos? ¿Qué quieres decir? Mira. Yo creo que esto beneficia a la comunidad. Ya no puedo soportarlo. Voy a matar a mi padre. Ahora en su noticiero matutino, con ustedes el embajador experto en ovnis, el señor Andy Anderson. ¡Oh, no! Mañana será el gran día, el día de la reunión que yo dirigiré. ¡Ay! ¿A quién se le ocurrió que los extraterrestres regresarían? Y como su embajador, no quiero perder la oportunidad de invitarlos a todos y cada vez en este jardín de mi casa para atestiguar el evento de su vida. O el fiasco más grande de la historia. ¡No, obviamente invitados! Mamá, ¿puedo pedirte un consejo? Por supuesto, Luis. Un amigo le pidió a otro que hiciera algo. No era algo malo, pero otra persona tomó las cosas muy en serio y ahora todo se ha salido de control, por decirlo así. Ahora este amigo tiene miedo de contarle la verdad. ¿Qué crees que deban hacer? Luis, la vida es muy parecida a hornear galletas. ¡Ay, debiste haberlo! Supongamos que vas a hornear unas galletas con chispas de chocolate. Entonces usas lo que necesitas y empiezas a mezclar los ingredientes. Pero, ¿qué pasa si unas coles de Bruselas caen accidentalmente en la masa? ¿Coles de Bruselas? Por lo que sabemos, las galletas con chispas de chocolate y coles de Bruselas sabrían incluso mejor que las galletas normales. Tú le dirías a la gente que tienen coles de Bruselas, aunque supieras que jamás lo detectaría al nacer, lo que significa tener honestidad y también responsabilidad. ¿Quieres una galleta? No, gracias, mamá. Un brochazo aquí y otro allá. Esto nos guiará. Sí, papá. Solo piense en esto, Luis. Y cuando esa nave espacial aterrice aquí, vamos a hacer historia, hijo mío. Es grandioso, papá, pero yo... No va a sorprenderme que me ofrezcan un lugar en Newland o que erijan un monumento en mi honor. Incluso puede bautizar un emparedado con mi nombre, casi puedo verlo. Emparedado Andy. Eso es el importante. Papá, yo quiero de... Oh, por Dios, ya es tarde. Tengo que estar presentable. Saludos, tripulantes de la nave espacial. Bienvenidos. No, eso suena muy impersonal. Saludos, gran líder de la galaxia. Papá, ¿tienes un minuto? Oh, claro. Estoy preparando la bienvenida a la tecnología del año 2000 y tengo que dar el discurso de mi vida. Y no sé cómo, pero claro, tengo tiempo, claro que sí. Me preguntaba si podríamos hablar. Ya sé qué estás pensando. Lo sé desde hace tiempo. ¿De interior? Sí, te preocupa saber si ahora que soy tan famoso seguiré siendo un padre adorable. No, no te preocupes, Luis. La fama y la fortuna no cambiarán al viejo Andy Anderson. Afortunadamente. Quiero que sepas que no es la fama ni la fortuna la parte más importante de este asunto, Luis. ¿Sabes cuál es? Que entre todas las personas de este planeta, esos alienígenas me eligieran a mí para ser su embajador ante la gente. Por primera vez desde que estaba en la milicia, siento que tengo un propósito especial en la vida. Ya, debo irme. Tengo una misión que cumplir. Qué bonito. Estamos transmitiendo desde el punto donde tendrá lugar el suceso. Alienígenas de otra galaxia anunciaron su próximo aterrizaje. ¡Oh! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Ay, Dios! Mira a toda esta gente. Esta comida huele bien. Compre aquí sus boletos. Si quiere ver la nave espacial, reserve un lugar especial. ¡Rune, Walt! ¿Qué estás haciendo? Ganándome un dólar. ¿Qué parece que estoy haciendo? ¡Rune, Walt! ¡No puedes hacer esto! ¡Está mal! Tienes razón. Te daré el 30% de las ganancias. Así que, ¿a qué hora sacaremos la nave espacial? ¿Estás loco? No podemos hacerlo de nuevo. En caso de que no lo hayas notado, hay mucha gente esperando un platillo volador que aparecerá esta noche. Mira, ¿no es ese el señor Lambert? ¿Qué? Si todos creen que nuestra nave es verdadera, no habrá forma de que él nos llegue el 10. ¿Un 10? Andy, ¿seguro que todo saldrá bien? No te preocupes por eso. Querido, si por alguna razón no aparece, no me gustaría verte enojado. Si algo sé de los extraterrestres, cariño, es que no faltan a su palabra. Quisiera agradecer a todos ustedes su amable presencia en el lugar donde, desde el espacio sideral, descenderá la nave. ¡Bravo! Brindemos un cálido aplauso a nuestro señor embajador, Andy Anderson. Y en un gesto de aprecio, es un honor poder brindarle las llaves de la ciudad al señor Andy Anderson. Gracias. El honor es para mí porque me hace recordar la ocasión en que estábamos combatiendo lejos. Muy bien, aquí vamos. ¿Y qué hay de los globos? Esta vez tengo algo mejor. Usaremos el ventilador. Tenemos un cable de 15 metros. Listo para elevarnos. Hay un pequeño problema, genio. ¿Cómo crees que este platillo volador convencerá a toda esta gente? Ah, pensé que tú te encargarías. ¡Eh, mire! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos, es nuestra oportunidad. Lo siento, pero fue una falsa alarma. No se preocupen, por favor. Estará aquí en un momento. ¡Ah, ahora sí, ahí está! Parece que ya llegaban los kilómetros terrestres. ¡Saludos, Terricola! ¡Venimos! ¡¿Dónde estás?! ¡Bienvenidos seres espaciales! Están ustedes en el templo de los Estados Unidos de América. Pero ¿dónde está su flotilla de naves? ¿Flotilla de naves espaciales? ¿Recuerdas que esa fue tu idea, pequeño cerebro? Sé que dice algo de eso, pero ahora no sé qué decir. La flotilla hizo una parada estratégica para comprar rosquillas. Estarán aquí muy pronto. Muy bien, Luis. Eso nos asegura que viene el son de paz. Nos enorgullece que nuestros alimentos sean de su agrado. ¡Espérale! ¡El cable! ¡Rápido, ven por él! ¡Cóbranse! ¡Es una invasión! ¡Va a estrellarse! ¡Rápido, conéctalo! ¡Atención, terrícolas! ¡Somos del planeta Chucurucú! ¡Y los venimos a invadirnos, Jesús! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Soy los chicos! ¿Sabes lo que esto significa, Luis? ¡Corte marcial! ¿Oíste? ¡Corte marcial! ¡Estoy perdido! ¡Esto es un insulto! ¿Cómo se atrevió a engañarnos? Permítame sugerirle, señora Anderson, que lea mi último libro de autoayuda. Los extraterrestres o la enajenación. ¿Cómo pudiste hacerlo, Luis? No fue mi intención. Fue nuestro proyecto de ciencias. Se nos salió un poco de control. Salió un poco de control. ¡Ve a tu habitación, pequeño! A tu habitación, a tu habitación. Siempre es lo mismo. Los papás no entienden nada. ¿Y qué le pareció? ¿Para un 10? ¿Para un punto extra? ¡Otro! ¡Decirme al señor Anderson! Lo siento, señor Anderson. No quería ridiculizarlo. Fue culpa mía. No lo hubiera hecho en público. En todo caso, a sus espaldas. No sucederá de nuevo. Puedes apostar que no sucederá de nuevo. Bueno, ¡ay! Ya te oí. Está bien. Salido, por favor. Nuestro proyecto era de... de naves espaciales. Ahora se trata de cómo aparecieron los periódicos en la nota roja. Lección número uno. Hacer el ridículo frente a todo el pueblo. Andy, querido, lo siento. ¿Por qué lo sientes? ¿Porque desperdició una semana perdiendo el tiempo? ¿O construyendo la tarima? ¿O es por el hecho de que fui ridiculizado por mi único hijo? Bueno, Louie no es tu único hijo. Él es el único que me avergüenza en público. Eso no es cierto. ¿Recuerdas cuando... No, no me recuerdes eso. Ay, querido. Papá, toma esto. Es para ti. Tal vez no debas tocarlo hasta que seque el pegamento. Aún está mojado. No te preocupes por eso. Después de mis 15 minutos de fama... ...vuelvo a ser el tipo común y corriente que siempre he sido. ¿Sabes cuándo se equivocaron? Al quitarle las baterías. El peso de la nave se incrementó con el cordón y el ventilador... ...y no pudieron elevarlo más. Sí, se hubiera estrellado con más fuerza. No pudo estrellarse con mayor estrépito, hijo. Lo siento en verdad, papá. Veamos cómo están las estrellas esta noche. ¿Qué me dices? Papá. ¿Y Luis? Si en realidad hubieran venido... ...habría sido el mejor embajador. Gracias, pero si hubieran aterrizado... ...creo que me habría desmayado. Mi madre pensó que de nuevo era un tipo común y corriente. Lo que ignoraba es que no había nada de común en su persona. No tuve oportunidad de decirse de esa noche... ...pero creo que él ya lo sabía. No puedo aceptar que llegue a creer en platillos voladores. Es ridículo realmente. Sí, es bastante gracioso, papá. ¿Lo he? Sí, papá. Por favor, dime que no estoy viendo visiones. ¡Eso es!